Buenos días. Voy a partir yo porque nosotros vamos a hacer la obra y vamos a poner la plata. Debo decir. Las lucas. Sí. Oye, no, para esta obra no, para esta obra no. ¿Para qué señor? No, para esta obra. Ya no vamos a pelear por eso. Oye, bueno, a mí me gusta mirar esto como una intervención bien importante en una ruta estructurante de nuestra capital que en realidad, en realidad, parte allá arriba, en las condas, en la cordillera y termina cuando seguimos por la ruta 68 hasta el mar. Y en ese contexto lo que dice relación con el eje que está denominado a la media providencia y que está aquí entre la Plaza Italia y Pajarito, es un tramo muy, muy significativo, el tramo por cierto que pasa por el centro de la ciudad y es un proyecto grande de esta ruta estructurante, un proyecto que tiene una inversión total de 115.000 millones de pesos, esos son alrededor de unos 120 millones de dólares, aportado en una porción por el gobierno regional, un 13% y el 87% por el gobierno de Chile en distintos organismos, uno de esos es el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas aporta los recursos para construir la obra que dice relación con esta nueva Plaza Italia que nos explicaba la directora de arquitectura y que tiene por propósito, bueno, como ella lo expresa mejor que lo que puedo hacer yo, pero de cierta manera también recuperar un espacio para los peatones, unir de forma más fácil con el parque forestal, con el parque Bustamante y darle sobre todo preferencia al transporte público y a los peatones, que es una forma yo creo bien apropiada y moderna de mirar nuestra ciudad. Estamos aquí hoy día porque estamos con este proyecto ya adjudicado a la empresa Icafal, que está aquí presente, nos acompaña, un contratista del Ministerio en varias obras, una gran alegría que hayan tomado este proyecto y esperamos que se lleve a cabo exitosamente, eso significa en forma y plazo y el plazo es un año. Por eso yo pedí que pusieran las distintas fases para que podamos comprometer un desarrollo del proyecto y ir controlando su cumplimiento naturalmente. Decir que es un proyecto que, como mencionaba la directora, ha requerido una cooperación de múltiples instituciones, ministerios, municipios, el gobierno regional para poder llegar a este proyecto que ya tiene un diseño, que fue financiado por el GORE, como me decía el gobernador, y que va a ser ejecutado en unos tres años, ¿verdad? Dos, dos años. Por ejemplo, lo que dice relación con el nudo pajarito, va a ser abordado por la concesionaria y va a ser parte del proyecto de la nueva licitación de la ruta 68, allá en Pajarito. Acá, en el otro extremo, en la habilitación y remodelación de este sector y durante todo el trayecto que hay entre medio, la construcción de una gran ciclovía, corredor de transporte público y remodelación de parques diversos y jardines que permitan habitar y recuperar también este espacio para los peatones. Estamos en los últimos trámites administrativos para entregar, entregando, esperamos hoy día mismo, y si no es hoy día, mañana, la entrega para poder instalar las faenas e iniciar las obras, con lo cual damos el puntapié inicial ya propiamente tal de construcción, de inicio de la construcción del nuevo eje Alameda Providencia. Así es que una gran alegría estar aquí. Este va a ser un proyecto, déjenme mencionar, durante los 12 meses de construcción va a generar alrededor de 50 puestos de trabajo en el PIC, ya, durante un año, lo que va a ser también un aporte a la actividad económica, como son los más de 2.000 proyectos que tiene la cartera del Ministerio de Obras Públicas, con un impacto bien importante en la actividad económica y en el empleo. Lo voy a dejar hasta aquí. Es una alegría para nosotros partir. Va a ser una obra de más de 26.000 millones de pesos. No alcanzó para el café, que estaba prometido, pero lo quedamos debiendo. Paso la palabra, no sé qué. Bueno, muy buenos días. Estoy con poca voz. Recuperar la ciudad para las personas significa que todos los espacios públicos acojan a los distintos ciudadanos de Santiago. Este proyecto probablemente es el proyecto de renovación urbana más importante que tiene nuestra ciudad y también el país. Y ha sido fruto gracias al trabajo colaborativo del gobierno central, del gobierno regional y de los cuatro municipios que abarcan el eje. Ya, como ustedes saben, hemos renovado y limpiado y mantenido todas las fachadas del eje. Se han plantado más de 1.000 árboles. Se está recuperando el pavimento aquí en la comuna de Santiago y en Estación Central. Está listo el diseño y aporta la licitación de la ciclovía. Se ha hecho un trabajo de recuperación económica también de los barrios. Pero probablemente de todas las obras de la recuperación del eje Alameda, la nueva Plaza Italia es la más emblemática por lo que significa en la historia de nuestro país. Este ha sido un lugar histórico de celebraciones, pero también de dolor. Y en consecuencia, transformarla en un lugar de encuentro para la ciudad nos parece que es una excelente noticia. Ha costado porque obviamente había que hacer los diseños, hay que coordinar muchas instituciones, pero hoy día de alguna manera se da ya el inicio al anunciar la empresa adjudicada. Yo quiero agradecer al Ministerio de Obras Públicas y en particular a la Dirección de Arquitectura por el trabajo que se ha realizado de verdad muy pero muy rápido para que esta obra empiece ya a ver los frutos. Lo que era antes una rotonda, porque eso era lo que era Plaza Italia, va a pasar a ser de verdad una plaza, un lugar de encuentro. Aquí va a estar la línea 7 del metro también, hay varias universidades, van a haber dos grandes centros culturales, es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y se va a hacer para poder acoger a los peatones, a los ciclistas, al transporte público. ¿Van a haber incomodidades en los próximos 360 días? Sí. Y los vamos a avisar a la comunidad. Pero como decía un cartel por ahí, mil disculpas por un millón de beneficios. Este lugar va a cambiar para bien, va a ser un nuevo rostro de la ciudad y creo que le da de alguna manera el broche de oro a un proyecto que lleva muchos años en el trabajo colaborativo de muchos de los actores que estamos acá y que de alguna manera pretende devolver en la ciudad a las personas en Santiago. Muchas gracias. Quisiera destacar este proyecto como uno de los proyectos más emblemáticos que está llevando adelante la ciudad, sobre todo en recuperación de un espacio clave para no solamente nuestros desplazamientos diarios, sino que también como punto de encuentro. Dentro de este trabajo que ya lleva años gestándose, finalmente estamos en condiciones de poder iniciar obras para poder ir remodelando y recuperando o renovando, remozando nuestra Plaza Baqueano. Dentro de los trabajos que se van a realizar, esto va a significar durante un año poder generar una serie de ajustes, desvíos, que van a estar debidamente informados. El foco está puesto en ir priorizando el transporte público, ir priorizando los espacios de movimiento en bicicleta y también, sobre todo, los espacios peatonales. Dentro de las próximas semanas vamos a iniciar obras, en particular acá en el sector de Merced inicialmente y en la parte más norte de Vicuña Maquena, para durante el verano estar interviniendo la llegada de los buses entre Providencia al llegar a Vicuña Maquena, lo que va a significar probablemente hacer desvíos consecutivos de vehículos. Ahí es importante que los automovilistas estén informados y vamos a ir preocupándonos de poder disponer de la información para que los desvíos y la semaforización sea lo más adecuada posible, de un modo similar a cuando, por ejemplo, hicimos el final de la reversibilidad de Andrés Bello, que también significó un ajuste de los flujos vehiculares en esta zona. Lo mismo pensamos hacer en el caso de la renovación de la Plaza Baqueano. Importante después, vamos a estar trabajando también en los parques para finalmente, esperamos, en septiembre del próximo año, poder terminar las obras. Esto va en paralelo con otras intervenciones que están ocurriendo en esta misma zona. Metro está, ustedes pueden ver, recuperando nuestra fuente alemana, esperamos poder entregarla prontamente. Y al mismo tiempo, acá se está construyendo también la línea 7 del Metro, que va a unir Renca con el sector de Vitacura, Las Condes, el sector Estoril. Es decir, son varios proyectos que están ocurriendo acá y que nos permiten ir mejorando e ir fortaleciendo la movilidad, pero sobre todo en este caso, un espacio que esperamos que la ciudadanía valore, que utilice y que se priorice y se siga priorizando los modos más sustentables de transporte, como la bicicleta, la caminata y el transporte público. Bueno, lo que es claro es que esta ciudad está en movimiento. Hay muchos procesos de cambio, de transformación de la ciudad. Ayer nosotros presentamos el proyecto Ciudad Mapocho en las instalaciones antiguas de Indus Lever, en una parte de Santiago. Hace pocos días, Ciudad del Niño, también con otro proyecto muy importante por la Gran Avenida. Si uno va a La Platina, podrá haber 4.100 casas en construcción y una ciudad sanitaria que se está instalando ahí. Si uno sigue y ve poco antes el parque, todas las cerrillos, digamos, y todas las... En fin, es una ciudad en movimiento que está, como se decía, buscando mejores espacios para que convivamos, para que estemos las seres humanos, para que se encuentren las personas. Dentro de esto, aquí ni más ni menos que la columna vertebral de la ciudad, que es la Alameda, con todo lo que aquí ya se ha planteado, con el conjunto de obras, muestran que es una ciudad viva, una ciudad que está entrando en etapas distintas, que se va haciendo a través de muchas obras por distintos lados, como lo que se plantea. Yo quiero decir que el Ministerio de la Vivienda aquí no vamos a preocupar de una cosa, no vamos a poner tanta plata como obras públicas, pero sí la ciclovía, los 8 kilómetros de ciclovía son el desafío más inmediato y que esperamos que nos paguen obras públicas también. Bueno, pero estamos tratando de que la ciclovía sea, como uno de los elementos que configuren esta columna vertebral, porque la ciudad tiene que transformarse, tiene que ponerse a tono con los nuevos desafíos de convivencia entre las personas. Buenos días. Tenemos esta mañana una situación muy compleja, delicada, la comuna de Puente Alto. Vamos a hablar de ese tema después en las preguntas, pero lo que nos convoca esta mañana, hay algo importante que decir. Este punto de prensa lo hemos tenido varias veces y en distintas oportunidades les hemos contado el sentido de este proyecto, lo relevante que es lograr esta colaboración, los intentos fallidos que se acumularon en el pasado de hacer un esfuerzo de este tipo, pero en esta ocasión la comunicación es distinta porque de lo que estamos hablando es de un proyecto que ya está tomada de razón por la Contraloría de la Adjudicación, que ya están entregadas las boletas de garantía por la empresa y que en los próximos días se va a empezar a instalar aquí faenas concretas de ejecución de este proyecto. Las fases previas han sido un trabajo silencioso, donde las personas no ven obras en la calle, no ven que nada se mueva, pero la verdad es que esa es la parte más difícil de sacar proyectos de esta magnitud adelante. Especialmente porque, como ustedes han visto, de las palabras que hemos tenido en este punto de prensa, y de hecho no estamos todos acá, porque es parte de este esfuerzo también Metro, son parte de los cuatro municipios, entonces lo más complejo es lograr que el conjunto de instituciones colaboren al financiamiento de este proyecto, pero no solo eso, sino que se pongan de acuerdo en su diseño, se pongan de acuerdo en un itinerario de obras, y en una forma de gestionar la infinidad de dificultades que aparecen en el camino en una obra de esta magnitud. Hasta el momento, no cantemos victoria porque queda mucho camino por recorrer, pero hasta el momento se ha logrado aquí un modelo de trabajo que yo diría es inédito en proyectos urbanos. Y es solo producto, y solo es posible, porque en el pasado, en intentos anteriores, faltaron elementos que en esta ocasión estuvieron presentes, y el más importante de todos, con mayúscula, se llama generosidad. Generosidad. Este proyecto implica que todos se dan un poco, este proyecto implica que nadie se lleva a todos los focos, este proyecto incluye que todos aportan un poco, y al final quien se beneficia es la ciudadanía. Cada vez que la ciudadanía no logra ser beneficiada por proyectos como este, es porque primó el interés particular, la mirada limitada, el poner el foco en algo que no es lo central, que es como mejorar la vida a las personas. Y la vida de las personas va a mejorar mucho con esta obra. Así como en el pasado, y hasta el día de hoy en realidad, miles de personas transitan por aquí, por un lugar que no es amable, que no está pensado para los peatones, que hay que atravesar corriendo, hay que atravesar corriendo, porque no se alcanza a atravesar de un lado a otro, bueno, eso va a cambiar gracias a este esfuerzo. El camino entre medio, como lo han dicho todos los antecesores, va a tener ciertamente molestias. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a tener una campaña informativa, y vamos a tener un dispositivo permanente de comunicación, para que las personas vayan sabiendo las distintas etapas que van. El momento más complejo va a ser el verano, ciertamente, porque ahí vamos a tener cerradas distintas pistas de providencia, pero vamos a partir con Mercedes, va a haber un momento en que la vía afectada va a ser Vicuña-Maquena, y por aquí transitan miles, millones de personas todos los días, y ciertamente eso va a impactar y va a causar molestias. Hemos hecho el mayor esfuerzo por sincronizar, digamos, las obras, para que los mayores impactos sean en el verano, pero siempre obras de este tipo enfrentan dificultades, cambios en la programación, ojalá no suceda que tengamos en otros meses afectación al menos de providencia. Y por último, decir que a pesar de que quizá Plaza Italia es la parte más, digamos, simbólica de esta intervención, desde el punto de vista cuantitativo, son mucho más los kilómetros de las otras obras que lo que sucede acá. Todo el eje Alameda va a ser intervenido en su bandejón central, está siendo intervenido en sus veredas, ya fue intervenido en sus fachadas, el nudo pajarito, el nudo de los héroes, el nudo del cruce de bandera, frente a la estación central, frente a la Universidad Católica va a haber intervenciones mayores, y todas ellas parten en los próximos meses, y todas van a estar sucediendo simultáneamente. Entonces, a resistir un poco estos meses difíciles de obras, pero lo que nos espera al final del camino va a ser una mejor ciudad, y va a ser un eje central de la ciudad de Santiago, que sea un lugar donde nos sintamos orgullosos, y que sea además equitativo en su calidad para todos los ciudadanos, independiente de los recursos que tiene la comuna, en la que viven y tienen sus actividades cotidianas.